La página de Nelly se llama... Ores Producciones De verdad, gracias a ellos por invitarnos Es nuestra primera vez aquí en Marquisemeto Tenemos que dar también gracias a... Hay una página por ahí que se llama... Cultura Subterránea Es una página que queda en el oriente del país, en Puerto López Y es una página que apoya a todas las bandas que hacen rock en Venezuela Que hacen metal nacional, de verdad, en Venezuela Las apoyan... Hay que... Somos del Puerto de la Cruz Vamos a sonar una canción Que se llama... Ojos de Medusa Música Música Veniente del inmenso mar, divinidad, gita de dioses, dueños de los flujos, inventada por el mar. Trae un poder en su mirada, y sobre otros encontrar, para aquellos que no se ven profanar, sus vidas, de nada más allá. No lo intentaron, pero todos se llenaron. En su cuerpo y alamos con sus cuerpos decorados. En los ojos los enviados, en tierra condenados, los serpientes no lograron alcanzar. Ojos de Dios la fue, su fiel le mostraba y un ser, su reflejo en mi escudo y el pozo final, y así no podrás regresar. Ojos de Dios la fue, su fiel le mostraba y un ser, su reflejo en mi escudo y el pozo final, y así no podrás regresar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.